Muy bien, ¿cómo vamos a funcionar? Por favor, las preguntas que se les vayan ocurriendo. Tenemos en la barra de Zoom, tenemos un ícono que son como dos globitos que dicen Q y A. En ese signo de Q y A vamos a consignar las preguntas que se nos vayan ocurriendo. Y en el transcurso de la presentación o al final, las resolveremos en lo posible todas. Sin más preámbulo, pues demos inicio entonces a la presentación. Bien, lo primero que tengo que decirles es que hay un recurso en Internet que al cual pueden acceder con esta dirección que tienen en pantalla www.saival.com.sdg en donde ustedes van a poder ver cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible de los 16 primeros objetivos de desarrollo sostenible y al hacer clic allí van a tener un pequeño análisis de lo que es la investigación en el periodo en el cual se hace el análisis para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y entremos a ver un poquito qué son eso de los objetivos de desarrollo sostenible para aquellos los cuales no lo tenemos tan claro. Los objetivos de desarrollo sostenible son un esfuerzo de la comunidad internacional dirigidos por las Naciones Unidas, en inglés las siglas son SDG, Sustainable Development Goals y es un desafío a la comunidad mundial para construir un mundo en el cual todos estemos incluidos y sobre todo pues que pueda albergar a la especie humana. Ya vemos los retos, este año tuvimos uno de los ejemplos de las consecuencias del cambio climático y la destrucción de selvas tropicales con la migración de este virus de su ambiente natural a ambientes urbanos y desarrollando esta pandemia pues que nos afecta durante todo el año y nos afectará por los próximos años. Se adoptaron en 2015 como parte de la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible y son 17 objetivos como ustedes lo pueden ver acá. Cada objetivo está compuesto por varias metas. En total 169 metas distribuidas dentro de todos los objetivos. El objetivo 17, el cual voy a hacer énfasis ahora, es cómo se logra la colaboración para obtener todos los demás objetivos para cada una de las instituciones. ¿Qué podemos decir? 16 de los 17 objetivos se encuentran en línea en Saibal, que es la herramienta en la cual vamos a poder hacer un análisis muy sencillo de los objetivos de desarrollo sostenible y en Saibal aparecen como áreas de investigación predefinidas ya a partir del 24 de octubre del año pasado. Esta aparición en Saibal es gracias a unas ecuaciones de búsqueda, unas sentencias de búsquedas que fueron creadas por el equipo de ciencia de datos de Saibal que trabajaron con expertos para crear esas consultas en Scopus, hacer esa búsqueda en Scopus para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, de forma tal que la fuente inicial son búsquedas en Scopus. Estas metodologías con las cuales se hicieron esas ecuaciones de búsqueda son abiertas y transparentes y están disponibles gratuitamente en Mendeley. Ya más adelante les voy a dar la dirección. Si quieren alisten su teléfono celular con su cámara porque hay un código QR al cual ustedes van a poder apuntar con su teléfono celular y descargar cada una de las metodologías para cada uno de los objetivos. Bueno, además de eso, hay un proceso mundial en el cual se está solicitando la retroalimentación para mejorar esas consultas. Ya vamos a ver un poco en detalle eso y un centro de recursos de los objetivos de desarrollo sostenible de RELEX, el grupo empresarial al cual pertenece el SEVIER, con el cual lo que queremos es mejorar esas ecuaciones de búsqueda. Algo que es muy importante mencionar es que la cantidad de investigación que se realiza para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible no es igual. La investigación es asimétrica. Hay algunos temas en los cuales hemos tenido mucho más desarrollo que en otros y esto se puede ver aquí en esta gráfica. Como nos podemos dar cuenta, bueno, este es el impacto normalizado que lo estamos haciendo por midiéndolo con esta métrica abierta que es File Weighted Citation Impact, una métrica desarrollada, es un snowball metric desarrollada por un conjunto de 14 instituciones educativas del Reino Unido y esta métrica nos permite mirar el impacto de alguna manera, el impacto de citaciones, pero ponderando por área del conocimiento y por tipo de publicación científica. Esto nos permite comparar entre diferentes áreas disciplinarias sin cometer una mala práctica. Es decir, no se deben comparar áreas diferentes de la ciencia utilizando métricas que no estén normalizadas, como por ejemplo el conteo de citaciones o el conteo de publicaciones en bruto. Hay que normalizar. Como se pueden dar cuenta, este objetivo de desarrollo sostenible ha producido en los últimos cinco años, bueno, se me olvidó decirles que los objetivos de desarrollo sostenible se plantaron en 2015, es decir, estamos en el primer quinquenio, cumpliendo los primeros cinco años de haber sido planteados y ha sido un trabajo arduo de parte de toda la comunidad, pero ya tenemos instrumentos como estos que nos permiten hacer un monitoreo y podernos enfocar de mejor forma hacia lo que será el 2030, en lo que se ha llamado la década de la acción. Ya estos cinco años fueron mucho de planeamiento y de entender cómo podemos articularnos y los próximos diez años que les va a tocar a ustedes como estudiantes, pues van a ser de verdad de actuar para poder llegar a esos objetivos, cumplir estas metas que nos hemos planteado como humanidad. Entonces tenemos seis millones seiscientas mil publicaciones para este quinquenio del objetivo de desarrollo sostenible 3, que es salud y bienestar y vemos cómo el siguiente es el objetivo de desarrollo 7, que es energías limpias y disponibles para el mundo. Y así vemos la distribución de cada uno, el tamaño de la burbuja nos indica la cantidad de artículos, pero también lo pueden ver en el eje X. Entonces vemos cómo este objetivo de desarrollo sostenible nos llega al millón de artículos en el quinquenio. Y vemos cómo el objetivo de desarrollo sostenible 4, el de calidad de la educación, no solamente es el que menos publicaciones ha colectado en el mundo en el último quinquenio, sino que además está debajo de la media esperada, que es uno para el mundo de visibilidad de esa investigación. Entonces esto nos genera un panorama global en donde vemos que no todos los objetivos de desarrollo sostenible tienen la misma cantidad de publicaciones asociadas cuando hacemos la búsqueda con las sentencias de búsqueda, pero además de eso tampoco tienen el mismo impacto. Haciendo un poquito de zoom, vemos y eliminando de la gráfica el objetivo de desarrollo sostenible 3, que nos sesga muchísimo la gráfica y no permite ver la distribución, pues vemos acá cómo son 651 mil títulos de documentos en energías limpias y obtenibles, digamos disponibles para la humanidad y vemos acá cómo calidad de la educación es el que menos impacto tiene, sin embargo, pobreza es el que menos publicaciones tiene. Entonces vemos aquí cómo pobreza cero, aunque tiene más impacto, tiene menos publicaciones que calidad de la educación. Y las demás burbujas son los otros 13 objetivos de desarrollo sostenible que ya veremos un poco más en detalle. Ahora bien, tenemos que entender que estas sentencias de búsqueda, estas ecuaciones de búsqueda de documentos, están hechas para poder entender hasta qué punto hemos logrado aportar como institución, como país, como conjunto de países, como conjunto de instituciones, incluso como personas, a los objetivos de desarrollo sostenible con la investigación que hemos realizado. ¿Cómo se hace esto? Pues se han identificado algunas palabras que pueden ser utilizadas para extraer esta información de las bases de datos de literatura científica y al sumarlas pues vamos a tener un conjunto de documentos que nos indican qué investigación hemos realizado apuntando a esos objetivos de desarrollo sostenible así no se haya realizado esa publicación pensando en que va a afectar alguno de los objetivos de desarrollo sostenible. La mayoría de ellas no son conscientes sus autores de qué han aportado y por eso este instrumento es tan importante para poder entender cómo hemos hecho esta tarea. Y vamos a ver cómo se ha hecho esta tarea para Latinoamérica cómo Latinoamérica ha o está aportando a estos objetivos de desarrollo sostenible. Antes de eso quiero contarles pues que el conjunto de datos es el conjunto de datos de publicaciones que se encuentran disponibles en Scopus desde el 2015 hasta el noviembre 10 del 2020 en donde se realizó este conjunto de datos o sea hace unos pocos días y vamos a ver pues cómo se puede representar esta información para Latinoamérica. Lo importante es que si ustedes tienen dudas al respecto pues las vayan planteando y trataremos de resolver las que más podamos recuerden en la página de preguntas y respuestas en el enlace de preguntas y respuestas marcado con los globitos en su barra de Zoom. Muy bien entonces para este quinquenio lo primero es decirles que se han generado por parte de Latinoamérica 906 mil casi un millón de publicaciones que se encuentran indexadas en Scopus con cerca de un millón de autores con cuatro millones casi cinco millones de citaciones y un promedio de citaciones de 5.4 aquí vemos que en conjunto la literatura que se ha generado en Latinoamérica no está no ha logrado no ha alcanzado el la visibilidad esperada promedio para las publicaciones en el mundo que es un 1 entonces al tener un 0.87 quiere decir que estamos cerca de un 13% por debajo de la visibilidad esperada de las publicaciones en el mundo y esta es la distribución de las áreas de en las cuales nosotros investigamos sobre una taxonomía que se llama ASJC All Science Journal Classification que es una taxonomía de la distribución del conocimiento en el mundo tiene 30 y algo de clases y 300 270 y tantas subclases en las cuales se distribuye todo el conocimiento que se encuentra indexado en Scopus desgraciadamente solo podemos tener acceso a la información que se encuentra en Scopus pues porque es la información con la que trabajamos de base ya que tiene unos estándares de calidad mínimos con los cuales podemos generar esta generación de conocimiento sin incurrir en problemas de por ejemplo que no sea una publicación que esté revisada por pares académicos que esté auditada por científicos y que nos esté dando un falso positivo con respecto a que sea información científica de calidad entonces vemos así que medicina es el área en la que más publica Latinoamérica con un 14% otras áreas del conocimiento que no son ninguna de estas el 13.9 casi lo mismo que medicina lo cual es bien interesante seguido por ciencias agrícolas y biológicas seguido por ingeniería después por bioquímica genética y biología molecular ciencias de computación ciencias sociales física y astronomía ambientales química matemáticas ciencias de los materiales planetarias no recuerdo cuál es ingeniería química artes y humanidades e ingeniería y esta es la distribución porcentual de la investigación en este quinquenio de Latinoamérica no importa que haya aportado o no a los objetivos de desarrollo sostenible digamos la distribución bruta de las áreas del conocimiento de Latinoamérica en los últimos cinco años o en los cinco años más recientes ahora cuando observamos la distribución de los objetivos de desarrollo sostenible ya para Latinoamérica vemos que la distribución es bien pues por lo menos tiene algunas diferencias con respecto a lo que vimos en el mundo y vemos como el objetivo de desarrollo sostenible siete es el que más publicaciones tiene energías renovables como habíamos visto mientras el objetivo de desarrollo sostenible tres que no lo incluí aquí el objetivo de desarrollo sostenible tres incluso tiene un poquito menos de publicaciones que el siete pero tiene mayor impacto aquí estoy pasando una línea naranja por el uno que es la el mínimo de visibilidad normal o el equivalente a la visibilidad esperada para el mundo entonces vemos como este objetivo de desarrollo sostenible que es el cinco pues ha logrado ese valor de uno pero tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete objetivos de desarrollo sostenible que no han logrado la visibilidad con las publicaciones que hemos generado desde Latinoamérica entonces si vemos algunas de las de las diferencias ahora bien este objetivo de desarrollo sostenible es el objetivo de desarrollo sostenible cuatro en donde vemos que incluso el el impacto de citaciones es más bajo pero además de eso es el que menos publica no no es el que menos publicaciones tiene el que menos publicaciones tiene es el objetivo de desarrollo cinco este es el el catorce es un objetivo que tiene muchas publicaciones entonces quiero que se queden en mente que los objetivos de desarrollo sostenible los tres objetivos en los que menos publicaciones tenemos son el cuatro que es educación el cinco y el uno que es pobreza cero este de acá es pobreza cero eh bien bueno antes de entrar a ver esto un poco más en detalle quiero mostrarles que el el objetivo de desarrollo sostenible diez el ocho el dieciséis el once y el catorce no han logrado todavía eh tener un impacto eh por lo menos el mínimo esperado para en en relación con el impacto normalizado del mundo todos los demás pues las publicaciones han logrado superar ese impacto bien entonces eh vamos a ver objetivo por objetivo en una representación muy rápida podemos extraer mucha más más información pero quiero que hagamos una comparación entre en la nube de palabras la nube de etiquetas de la parte superior donde vemos los términos eh más prevalecientes de las de las publicaciones de de cada uno de los objetivos para el mundo contra eh la comparación en latinoamérica entonces vemos por ejemplo que para el fin de la pobreza que ya sabemos que es el objetivo de desarrollo sostenible que menos publicaciones tiene en el mundo trece mil seiscientas setenta y siete publicaciones vemos que la nube de palabras con los cincuenta términos más prevalecientes de esas publicaciones al hacer un análisis de eh lenguaje natural de de nube de etiquetas pues podemos ver que eh aliviación de la pobreza microfinanzas políticas públicas son los temas más eh predominantes en el mundo y vemos como en latinoamérica está bastante alineado con esos temas globales aportando en temas como microfinanzas trabajo infantil cierto eh políticas públicas eh transferencias de efectivo donde la vi ahora se me parece microcréditos perdí el paso de 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 finanzas alivio de la pobreza bueno pobreza vemos aquí aquí está cash transfer transferencia de efectivos eh pobreza multidimensional y vemos también en latinoamérica que hay temas como tuberculosis eh aquí está cash transfer otra vez como tuberculosis y la determinación social de la salud son unos problemas eh que están asociados al fin de la pobreza vemos aquí que el banco de alimentos tanto en latinoamérica como en el mundo es un aspecto importante eh bueno ustedes pueden ver en detalle la diferencia que hay en algunos de los temas tanto en el mundo como en latinoamérica aunque haya algunas coincidencias el segundo objetivo de desarrollo sostenible es hambre cero y es interesante ver como en latinoamérica el maíz la soya son conceptos que resaltan eh malnutrición y fertilización son conceptos importantes también cierto fertilizantes y fertilización pero también encontramos otros temas como saccarum esto es eh eh caña de azúcar está relacionado con la caña de azúcar y eh por supuesto la seguridad alimentaria al igual que en el mundo entonces vemos que en el mundo la prevalencia del maíz por ejemplo la importancia del maíz no es lo mismo que eh que como lo tenemos para latinoamérica que ahora se me aquí está que es eh un término con mucha más predominancia que en lo que se encuentra en el mundo y seguramente la importancia del mundo se le está dando se le está dando en gran parte de latinoamérica esto es un análisis de para ciento catorce mil publicaciones mientras que en latinoamérica son mil quinientas publicaciones no más entonces vemos también que el porcentaje de aportes no llega al uno por ciento de de las publicaciones mundiales ahora bien veíamos veíamos que que salud y bienestar el objetivo de este desarrollo sostenible tres que es el que más publicaciones tiene tiene tres millones novecientas mil publicaciones de latinoamérica veintinueve mil ciento setenta y siete identificadas y vemos como el cáncer los tipos de cáncer aquí vemos cáncer de seno cáncer de estómago cáncer individualmente cáncer coronarrectal carcinoma de células de hígado cáncer de pulmón carcinomas cáncer de útero cáncer de ovario metástasis yo había visto otro cáncer de vejiga neoplasmas en general ah bueno próstata creo que eran todos entonces vemos como en el mundo en el panorama mundial el cáncer todo lo que tiene que ver con cáncer es parte predominante de la investigación que se ha realizado sin embargo no es lo único vemos también enfermedades bueno radioterapia tiene que ver con cáncer por supuesto vemos también enfermedades cardíacas ¿cierto? vemos también enfermedades inmunodeficientes de inmunodeficiencias como la inmunodeficiencia adquirida pero también vemos enfermedades inmunes como la artritis reumatológica aquí hay cáncer de páncreas otra vez paciente de cáncer y vemos temas como obesidad más cáncer diabetes enfermedades pediátricas disfunciones cognitivas diabetes mellitus salud mental esclerosis múltiples enfermedad crónica del riñón que esto puede ser derivado por una enfermedad autoinmune por ejemplo también y vemos como acá tuberculosis enfermedades infecciosas alzheimer son parkinson enfermedad mental neurológica vemos que son lo predominante en el mundo ahora si vemos latinoamérica pues vemos que la pandemia ha generado gran parte de esas 29 mil publicaciones es decir se dispararon las publicaciones con respecto a este tema de salud y bienestar en este año vemos como ya enfermedad respiratoria aguda SARS virus coronavirus específicamente enfermedad de chagas vemos zika vemos tripanosoma vemos tuberculosis quiero ver las más altas HIV papiloma virus que es fuente del virus de cuello uterino como ustedes bien lo saben y muchos artículos de revisión sistemática que tienen que ver con la salud vemos también aedes aegypti que sabemos que es el mosco que nos trae enfermedades vemos el dengue y vemos por supuesto también enfermedades cardiovasculares diabetes asma riñón melanoma cáncer cervical uterino muy relacionado con papiloma virus y vemos que el panorama de salud bueno aquí tenemos lesmaniasis visceral que eso no aparece en el mundo ni siquiera una de nuestras enfermedades huérfanas y que tropicales al igual que el dengue aunque ya llegó el dengue a los Estados Unidos entonces esperamos que haya más dinero disponible por supuesto tuberculosis Parkinson salud oral y vemos en general que el panorama el panorama de salud es diferente respecto a estos objetivos de desarrollo sostenible en el mundo y Latinoamérica aquí tenemos algunas enfermedades preocupaciones de salud y bienestar relacionadas con enfermedades propias del trópico propias de nuestros ecosistemas que a nivel mundial no suman lo suficiente para aparecer dentro de las principales tendencias bueno educación ya vimos que es un tema también con muy pocas publicaciones que es el tema que menor impacto genera en el mundo desgraciadamente pero eso también muestra cómo tenemos que empezar a trabajar cada vez más en estos temas que permiten que nuestras sociedades avancen vemos que los temas en el mundo están relacionados con educación inclusiva con educación temprana con políticas de educación con educación ambiental con educación universitaria con profesores en general con el tema de educación cierto son los temas más predominantes pero vemos aquí mucho de educación básica reformas educación y cuidado entrenamiento de profesores o educación de educadores pero vemos que en latinoamérica bueno además de todo cambia el color quiere decir que además hemos disminuido las publicaciones en este periodo casi que en todas las áreas y vemos cómo la educación ambiental es tal vez lo principal seguido por educación básica profesores mucho en brasil educación mucho en chile mucho en méxico argentina vemos aquí ya cómo empiezan a aparecer los países específicamente en los cuales se genera mayor cantidad de publicaciones con este tema educación superior políticas en fin ustedes pueden bueno aquí aparece bullying por aquí también tiene que estar el bullying no no está dentro de los temas no está dentro de los temas principales en el mundo por ejemplo aquí está el kinder educación cívica nosotros de educación cívica no aparece en ninguna parte en latinoamérica lo cual pues es interesante por lo menos no inclusión educación especial ahora miremos igualdad de género igualdad de género 43 mil publicaciones en el mundo 942 en latinoamérica pues relativamente preocupante que tengamos tan pocas publicaciones cuando sabemos que es uno de los problemas sociales que más nos están afectando y aquí vamos a ver cómo la violencia doméstica abuso sexual derechos de la mujer un poco menos pero aquí violencia proporcionada por la pareja íntima feminismo aparece como el principal término dentro de violencia dentro de igualdad de género pero también vemos tráfico tráfico humano el problema de mujer sexismo violencia matrimonio la mutilación genital violaciones la brecha de género asaltos sexuales son el panorama violencia abresada en género son el panorama general igualdad de género por supuesto y miremos cómo este panorama pues es similar en latinoamérica solo que con unos énfasis distintos aunque la violencia doméstica sigue siendo una gran parte del problema de igualdad de género y al parecer por las cifras de estos encierros se ha aumentado en los últimos meses pues el abuso sexual la violencia hacia la mujer la violencia en general lo que vemos es que es que nuestros temas principales de género están relacionados con la violencia ¿no? y al parecer es un problema en el mundo entonces aquí nos muestra cómo tenemos nosotros que empezar a afrontar estos temas a nivel público y a nivel de investigación íntima en las universidades para lograr empezar a mover unos temas que pueden ser más importantes o igual de importantes que la violencia pero por supuesto solucionar el problema de violencia en gran parte estaríamos aportando a la igualdad de género por supuesto son problemas multidimensionales que van a aparecer en otras áreas bien aquí cambiamos a agua limpia y saneamiento y saneamiento del agua 55.000 publicaciones en el mundo en el último quinquenio de las cuales en Latinoamérica aparece en 1657 y aquí vemos como agua tratamiento aguas residuales recursos gestión del agua tomar agua beber agua aguas subterráneas calidad del agua tratamiento de agua terminan siendo bien importantes a nivel mundial y ustedes ven pues los diferentes términos que van acompañando todo esto ahora de esos 1600 pues vemos que muchos de estos términos tienen una gran preponderancia la gestión de agua aguas subterráneas efluentes calidad huella del agua esto empieza a aparecer en Latinoamérica como un término bien importante así como hay huella de carbón la huella la huella la huella de agua tratamiento de aguas recursos acuáticos aguas residuales beber agua sequías y vemos por supuesto cuencas de cuencas de ríos pero miren esto es bien interesante la demanda bioquímica de oxígeno entonces al parecer gran parte de nuestra problema de agua tiene que ver con contaminación orgánica de las aguas o transportación por supuesto somos países tropicales que están trabajando aquí algas que tienen que ver con todo el problema del agua estudios de macrófitas en fin irrigación ríos arsénicos y vemos que si los temas son son similares pero vemos algún tipo de de énfasis diferentes en latinoamérica ahora con respecto a energías sostenibles vemos que 457 mil publicaciones contra 2 mil 900 pues nos generan este panorama esto está muy mucho muy enfocado a baterías si ustedes se dan cuenta baterías de de litio energía solar smart grids producción de hidrógeno mucha de esta producción de hidrógeno por supuesto a través de energía solar colectores solares energía solar almacenamiento de energía sistemas fotovoltaicos eficiencia energética derrames de agua o boteros de agua energías renovables energías eficientes sistemas de energía aquí ya empezamos a ver nanotecnología biodiesel gestión de la energía utilización de la energía generadores solares y celdas celdas solares de pero 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 quitas consumo energía electrocatálisis y el panorama en latinoamérica pues está como ustedes se dan cuenta aquí centrado en biodiesel por supuesto biodiesel en brasil pero también vemos que aparece chile como un jugador méxico como un gran jugador pero aquí vemos metabolismo energético convertidor de energía solar convertidores caña de azúcar esto es bien interesante inversores eléctricos colisiones microgrids producción de hidrógeno conversores de energía grafito microvalgas y vemos que mucho vemos como el panorama de latinoamérica está muy sesgado digamos hacia esto que tiene que ver con producción de biodiesel de combustibles provenientes de materia orgánica pero además de eso no sólo de la energía solar para generación de energía solar específicamente a través de fotoceldas sino a través de procesos biológicos que esto es bien interesante pues dado la cantidad de energía solar que tenemos nosotros en latinoamérica por lo menos en la región central tropical de latinoamérica en donde tenemos muchísimas áreas de cultivo trabajo decente en crecimiento económico 110 publicaciones y vemos que crecimiento económico economía circular pequeña y mediana industria desarrollo económico desempleo ecoturismo vienen siendo los términos que mandan la investigación que se ha realizado en los últimos cinco años apuntando a este objetivo de desarrollo sostenible de trabajo decente y crecimiento económico y vemos que los énfasis son hay énfasis un poco grandes en latinoamérica aunque economía circular sigue siendo bien bien relevante crecimiento económico lo mismo vemos como Brasil pequeña y mediana industria ecoturismo México Chile aparecen como términos bien importantes aquí emprendimiento social pequeños negocios turismo se vuelven uno de los sectores más fuertes con respecto al trabajo decente y crecimiento económico todo relacionados con en alguna parte con comercio para el crecimiento económico pobreza por supuesto bien para la industria de innovación e infraestructura 47 mil publicaciones en el mundo 400 para latinoamérica 430 casi pues vemos que pequeña y mediana industria sigue pues es uno de los términos y la congestión del tráfico en innovación e infraestructura pues son los términos que marcan la tendencia en el mundo en latinoamérica por supuesto ustedes lo saben pequeña y mediana industria es grandísimo el tráfico también la congestión de tráfico también pero los pequeños negocios la innovación y las microempresas tienen una relevancia mucho más grande innovación en producto gestión industrial industrias 4.0 parecería que tienen un poco más de relevancia relativa con respecto a lo que ocurre en el mundo aunque vemos cosas como innovación canas de suministros procesos de innovación procesos de producción verde también son interesantes dentro de latinoamérica bueno quería ver aquí una cosa aquí vemos redes ad hoc vehiculares yo quería ver acá aquí está redes vehiculares vehículos eléctricos internet de las cosas tráfico de señales innovación tecnológica y estos son temas que no aparecen para nosotros en la región los temas de tecnología asociados a transporte al parecer no hemos entrado a trabajarlos con tanto ímpetu como en el resto como en el resto del mundo y es un es interesante es interesante que nos demos cuenta que estos temas son los que están empezando a cobrar más valor y nosotros no estamos en ese juego con respecto a reducción de la desigualdad pues inversión directa refugiados el tema de inmigración de inmigrantes en el mundo fíjense cómo ha llegado a unos importantes valores de referencia los ingresos desiguales los factores socioeconómicos las políticas de inmigración son como lo que más ha afectado la reducción de desigualdades en el mundo mientras para nosotros los factores socioeconómicos Brasil como gran foco poblacional de Latinoamérica pues se va a llevar la mayoría de 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 relevancia o de apariciones con respecto a países pero aquí vemos el trabajador el trabajo migrante vemos a Chile vemos inequidad social vemos migraciones como las publicaciones más relevantes ahora pues podemos intuir que esto no es lo único que trabajamos en Latinoamérica para reducción de las desigualdades y ya vamos a ver un poco cómo se podría solucionar prontamente por lo menos su representación ciudades y comunidades sostenibles 172.000 contra 2.000 en Latinoamérica y vemos como acá smart cities urbanización municipal residuos sólidos ciudad calidad del aire lo urbano calentamiento cobran una relevancia en el mundo y para Latinoamérica smart cities los procesos de urbanización todo lo relacionado con lo urbano tienen mucha importancia de pronto es que investigamos mucho en los las universidades pues estudian mucho su entorno y ese puede ser uno de los sesgos sin embargo residuos sólidos municipales es importante residuos sólidos México áreas metropolitanas Argentina pueden ser parte de ese énfasis en nuestra región con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible ahora bien entremos a la al objetivo 12 de producción y consumo responsable 103.000 publicaciones 938 en Latinoamérica muy alineados con la investigación global en diferentes proporciones en realidad si ustedes se dan cuenta solid waste creo que está aquí entonces vemos que prácticamente son los mismos términos con diferentes énfasis en Latinoamérica pues por supuesto parecen investigación propia de nuestros países pero es más o menos más o menos estamos alineados con la investigación que se ha realizado por lo menos esta poca investigación que apunta a la producción y consumo responsable estamos estamos en cierta sintonía en el cambio climático acciones por el clima pues vemos que el fenómeno del niño y la sequía de bosques tropicales son importantes para Latinoamérica no quiere decir que sequías no quiere decir que para el resto del mundo no por supuesto cambio climático es una preocupación a nivel generalizado cierto pero el niño no tiene tanta importancia como para Latinoamérica y por supuesto las sequías son importantes pero tampoco en la proporción que tenemos nosotros para nosotros el bosque tropical es supremamente importante por supuesto somos guardianes de el bosque tropical no los bosques tropicales más grandes sino el más grande si no terminamos de deforestarlo en los próximos años que es el amazonas cierto entonces aquí están todos los resonados con el amazonas lo tropical miren que aparece otra vez la caña como un factor importante en acciones por el clima la sabana la biodiversidad que son temas que a nivel global pues la verdad uno no nota que aparezcan entonces pues si hay mucha investigación de relevancia a nivel global observación de recursos naturales que son importantes y tal vez es la información que más se genera en el mundo sobre estos temas desde la que proviene de Latinoamérica ahora con respecto a las publicaciones vida submarina pues aquí vemos que pesca acidificación de los océanos arrecifes de coral ambientes ambientes marinos corales de antosos arrecifes de coral perdón antosos polución por petróleo las costas marinas protección marina microplásticos fitoplancton etcétera polución del aire bivalvos etcétera son los más relevantes y vemos que para nosotros las áreas marinas protegidas el golfo de california los arrecifes pero la pesca de delfines playas arrecifes de coral estuarios se convierten tortugas tortugas se convierten en y la antártica en temas que para nosotros de pronto pueden ser más relevantes en proporción que con respecto al mundo la vida de los ecosistemas terrestres pues vemos que aquí que en el mundo el uso de suelo es una es uno de los temas más grandes la cobertura del suelo y el cambio del uso de suelo tal vez podrían comandar esta prevalencia o esta importancia de las publicaciones en el mundo tiene que ver con urbanización y uso del suelo los humedales las sabanas las sequías paisaje en fin y para Latinoamérica vemos que el cambio de uso del suelo es igual de importante la cobertura del suelo el uso del suelo la conservación de nuestros recursos viene siendo uno de nuestros principales focos de uso de suelo ahora el amazonas supremamente relevante bosques tropicales sequías lo amazónico el amazonas brasilero bosques de lluvias bosques tropicales agua fresca agua dulce el chaco peces de aguas dulces agroforestía etcétera son los temas con más relevancia para nosotros y ya para terminar con respecto a paz doscientos un mil publicaciones en el mundo mil quinientas generadas en Latinoamérica y vemos que con respecto a paz justicia instituciones sólidas pues el tema de refugiados vuelve a aparecer el tema de crimen de violencia pero aquí ya aparecen términos como malware ataques armados de conflictos de la violencia otra vez de nuestra pareja intima abuso policía homicidios prisiones corrupción terrorismo y vemos que en Latinoamérica pues está el crimen la violencia por supuesto homicidios víctimas de crimen la violencia propiciada por nuestras parejas contra la mujer los refugiados no es tan fuerte entonces vemos como algunos temas pues son muy sobrelapados y otros no tanto bueno entonces ustedes se preguntarán bueno y cómo se obtiene cómo puedo lograr yo tener estos tipos de análisis para otros conjuntos de datos para otros países para otras regiones para incluso grupos de investigación y para ello vamos a ver un poco de cómo se desarrolla la metodología pero antes de eso quiero pasar por las preguntas y respuestas a ver si hay algo entonces vemos que sí en efecto hay algunas preguntas Javier Rincón nos dice el desarrollo sostenible es una utopía y no es claramente entendido talar árboles sacrificar con especies vegetales y animales la minería ilícita la explotación humana el maltrato a los indígenas y a la agregación de ecosistemas no es falta la educación y salud etcétera mi pregunta el desarrollo sostenible es viable para países latinoamericanos dominados por economías extranjeras bueno pues esta es una pregunta que tenemos que hacerle a los gobiernos claramente no lo voy a poder responder yo y la habilidad Javier justamente por eso es que están estas herramientas para que nosotros entendamos desde latinoamérica cómo estamos aportando esto no esto no tiene que ver con con otras economías la dominación extranjera ni la no dominación extranjera yo creo que esto tiene que partir desde nosotros mismos desde qué es lo que nosotros estamos haciendo como investigadores cómo estamos aportando nosotros a la solución de esto si usted considera por ejemplo que es inviable por economías extranjeras pues centre su investigación en esto y demuéstrenos con 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 investigación sólida consolidada revisada por pares cómo podemos nosotros salir de esto entonces no es no es solamente para para criticar las instituciones sino para nosotros ver cómo estamos participando desde lo que nosotros podemos hacer no solamente como seres humanos que habitamos este pedrusco que le da vuelta al sol sino también como investigadores en donde tenemos una responsabilidad superior tenemos el conocimiento tenemos las herramientas para generación de conocimiento y poder empezar a aportar soluciones tenemos 10 años para actuar Javier también es una invitación al actuar no no las herramientas de diagnóstico ya las tenemos tenemos que utilizar esas herramientas para avanzar en estas propuestas María Angélica me dice es preocupante que lo de ese referido a educación esté en el último lugar si eso es el menos relevante y eso justamente explica el desarrollo de la región pero también del mundo María Angélica también creo que las personas de investigación en educación son mayoritariamente docentes y una realidad que el maestro tiene poca visibilidad de sus publicaciones en Scopus pues sus investigaciones suelen ser cualitativas eso no tiene nada que ver con Scopus en realidad cuáles son las menos apetecibles para la mayoría de estas bases de datos no en realidad las bases de datos por ejemplo en Scopus se reciben todas las áreas del conocimiento de hecho ciencias sociales es de la que más hay revistas y el asunto es que publiquemos entonces esto es cómo hacemos nosotros visibles nuestra investigación María Angélica en qué revistas estamos publicando esas publicaciones están siendo visibles cómo hacemos nosotros para mejorar la visibilidad de nuestras estrategias de difusión de las publicaciones muy buenas que tenemos es importante que ustedes sepan por ejemplo que ya hay varias universidades como la como la como el IPN el Instituto Politécnico Nacional una institución supremamente grande que está generando estrategias específicas para la visibilización de toda su investigación indexada o no en Scopus cómo están trabajando nuestros repositorios institucionales cómo son nuestras políticas de acceso abierto cómo estamos manejando las redes sociales para darle visibilidad a toda esta investigación independientemente de que esté indexada en Scopus ahora si 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 lo que queremos darle una visibilidad internacional bueno cómo son esas estrategias cómo las estamos manejando a nivel personal y a nivel institucional Pidad de la Cruz por dónde puedo canalizar el tema de proyectos para garantizar seguridad alimentaria pues Pidad esto lo tiene que hacer a través de de ni siquiera si usted si pertenece a una universidad o no pero pues estos son temas de investigación y hay personas en su institución que seguramente están interesadas en trabajar en estos temas tiene que localizar a las personas para eso son estas herramientas para que usted ubique a las personas que trabajan en estos temas y canalice esa investigación entonces estas herramientas como Saibal como Scopus le sirven a usted para justamente responderse esa pregunta Pidad hay que aprender a utilizarlas para poder respondernos y localizar a estas personas José Aparicio cuál es la perspectiva para las futuras publicaciones no lo sé José depende de las publicaciones en razón de poder coayudar los logros del ODS pues bueno hay que entender que dependiendo de la investigación va a aportar o no a los objetivos de desarrollo pero esto usted se lo fija al principio de su investigación y no en la publicación las publicaciones son solamente productos de la investigación que usted realiza entonces es muy importante tener eso en cuenta hay que concebir la investigación apuntando a los objetivos de desarrollo sostenible seguramente Marisela Gómez ahora no toda la investigación va a apuntar por supuesto pero pues si usted está interesado en aportar desde su área de investigación pues tiene que pensarlo desde el principio Marisela nos dice que le parece interesante que le agradece si pueden dar en la metodología ya vamos a hacerlo Marisela gracias María Cruz en las diapositivas de las publicaciones más relevantes el tamaño del texto indica algo sí entre más grande el tamaño del texto quiere decir que más artículos no es que hayan publicado sobre el tema sino hablan sobre el tema piénselo como conceptos entonces entre más grande quiere decir que más publicaciones han tratado ese tema tiene que ver con la con la preponderancia de esas etiquetas de esas frases columba muy interesante la conferencia tenemos una gran oportunidad para aportar sí señora no puede ser que en latinoamérica me imagino tendríamos tan baja producción de impacto es mil es en al no sé qué será al bueno justamente estas herramientas nos sirven para eso columba para darnos cuenta en perspectiva cómo estamos trabajando nosotros saber en dónde tenemos oportunidades y saber dónde podemos aportar como dicen los psicólogos lo principal es ser conscientes de que tenemos un problema para poder empezar a atacarlo eso es lo que hemos tratado de hacer como humanidad en los cinco años más recientes tratar de entender cómo es que vamos para en estos diez siguientes años del 2020 al 30 lograr cumplir ojalá todos los objetivos de desarrollo sostenible pero ya tenemos estas herramientas que nos permiten entender en qué posición estamos pudiera poner una lámina lo siento Patricia me pasé José Ángel la educación no formal podría ser una herramienta emergente para conseguir llegar a las herramientas o metodologías para intentar frenar la crisis ambiental actual es una hipótesis José Ángel empieza a trabajar en ello si esa es su hipótesis genere preguntas de investigación específicas y proyectos a partir de ello y usted mismo nos podrá dar la respuesta Carlos Moreno anotar el ODS a Patricia no alcance a comentar el ODS 17 el ODS 17 no está representado en Saibal porque el ODS 17 Patricia es un ODS de interacción de colaboración para lograr los objetivos los demás objetivos de desarrollo sostenible entonces esto es un análisis de colaboración de pronto ahorita en vivo podemos ver cómo colabora Latinoamérica no sé si para los objetivos de desarrollo podremos verlo pero seguramente podremos tener una aproximación gracias Patricia ahorita vemos algo sobre la colaboración en Latinoamérica bueno si una publicación hace referencia a varios ODS se toma en cuenta en cada ODS cómo realizan ustedes el cómputo para determinar el número de publicaciones por ese ya les voy a mostrar un poco la metodología Carlos Erika Lara hasta este momento cuál ha sido la entidad que a nivel mundial ha hecho más investigación asociada a los ODS tendríamos que mirarlo y si quiero ahorita lo vemos en lo vemos en cuando entremos ya en la parte en vivo Erika Javier Montoya no creo que el mundo sea menos prevalente de las publicaciones sobre coronavirus con respecto a la alta prevalencia que se ve en Latinoamérica es posible mirar estos mismos números pero solo tenemos referidos a 2020 se puede decir que en América la última aumentó las publicaciones justo este año la incidencia de este virus y afectó mucho el peso del equingenio sí pero en todo caso proporcionalmente afectó mucho en Latinoamérica con respecto a lo que afectó en el mundo ahora lo vamos a ver Javier aunque ya lo vimos en el slide Nancy ¿cómo puedo publicar mi trabajo de investigación en el que estoy trabajando? Nancy la invito a que revise nuestro canal de YouTube en YouTube se llama el Sevier Latinoamérica Norte allá hay unos allá hay varios webinars de cómo publicar de cómo mejorar nuestra publicación que seguramente le van a servir es un tema supremamente largo y complejo que no voy a alcanzar a contestarle hoy gracias por el espacio gracias a ustedes por venir Elvira se ve sobre la seguridad alimentaria con la tendencia en las publicaciones ahora lo vemos Elvira ahora lo vemos cuando veamos la sección en vivo muy interesante la conferencia los problemas con los que está pasando no sé si había ahí una pregunta buen día podemos adquirir el material de esta conferencia si lo van a adquirir cómo se planteó el desarrollo metodológico este trabajo ya les muestro el ODS se encuentra dentro de la agenda 21 que propone la UNESCO o estoy confundiendo si son dos cosas distintas estando yo tengo entendido buen día gracias gracias a ustedes buen día para tener un mejor panorama latinoamérica respecto a las publicaciones esta metodología ya vamos a ver la metodología aquí ciencia abierta está incluida dentro de la metodología no se preocupe porque aquí no solamente se contemplan publicaciones se contemplan todo tipo de publicaciones incluso las de acceso abierto entonces no es un factor que esté sesgando la metodología Héctor ya los vamos a ver cómo puedo corregir mi nombre bueno esta es otra cosa distinta después si quiere usted me me escribe para esto gracias bueno entonces vamos a entrar a la parte metodológica y ahora volvemos a las preguntas y respuestas entonces cómo fue la metodología o cómo se hace esta metodología a nivel global a ver qué pasó con mi cambio de slides bien entonces qué es lo que ha ocurrido cómo ha ocurrido esto primero primero en diciembre del 2018 estamos hablando del 2018 se hicieron unas consultas amplias para buscar una metodología para siete objetivos de desarrollo sostenibles específicamente esto por iniciativa de Time Higher Education que querían generar el lanzar los impact rankings en 2019 en 2019 se hicieron las mejores consultas y más precisas y más amplias para lograr estas sentencias de búsqueda para 16 objetivos de desarrollo sostenible entonces primero en 2018 se hizo un prototipo con siete en 2019 se amplió a 16 objetivos se mejoraron las búsquedas y se utilizaron en el primer prototipo de los rankings de impacto de Time Higher Education que se lanzaron en 2020 a principio de este año y se incluyeron estas sentencias de búsquedas en Saibal en abril esto fue en septiembre de 2019 en abril de 2020 una asociación llamada Aurora la Universidad de Oakland la Universidad de Dinamarca Meridional también generaron unas sentencias de búsqueda aparte cada una por aparte y se empezaron al tener ya disponibles las de Saibal pues entonces empezó a tener una interacción para generar una mejor cartografía de los objetivos de desarrollo sostenible y se incluyó Machine Learning para mejorar las consultas entonces esto ya tuvo otro tipo de metodologías que se empezaron a juntar para hacer una sola única en mayo del 2020 se recopiló esta información sobre objetivos de desarrollo sostenible esto ya es mayo de este año y ahora en diciembre de 2020 o sea próximas semanas se van a actualizar todas las sentencias de búsqueda de los documentos para todos los objetivos de desarrollo sostenible gracias a esta asociación y a unos procesos que ahora les voy a mencionar entonces esto es un proceso vivo esto no es esto no esto no muere esto sigue funcionando y está construyéndose día a día quiero que ustedes se hagan miren esto estas son las diferentes sentencias de búsqueda de los objetivos de desarrollo sostenible aquí les voy a traer un ejemplo solamente para el objetivo 2 para el 4 y para el 9 entonces fíjense que esta cada color de los que ustedes ven acá es una es una metodología diferente la que está en verde es la de Saibal estas son las búsquedas de Saibal estas verdes de aquí esta de aquí esta de aquí y esta de aquí entonces fíjense que en Saibal veíamos que el verde el objetivo de desarrollo sostenible tenía muy pocas publicaciones pero si vemos que con la con la con la búsqueda que se hizo con los sentencias de búsqueda austriaca el universo se amplió muchísimo son casi iguales para el objetivo 2 y si es mayor para el objetivo 9 de lo que tenemos en Saibal pero si ustedes miran las de Aurora por ejemplo la de Aurora es supremamente grande acá es supremamente grande acá y es casi equivalente a las que tenemos en Saibal y para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible algunas metodologías tenían mucho capturadas mucho más información que otras en los sistemas de información entonces esto es importante porque nos damos cuenta que hubo un sesgo dependiendo de la metodología que se utilizó para cada una de las diferentes formas de localizar la literatura esa cartografía que nos permite generar estos mapas de objetivos de desarrollo sostenible para el mundo entonces si ustedes quieren revisar ya iban en los esles van a tener el enlace para que ustedes vayan a esta información en específico entonces lo que es claro es que tenemos unos sesgos todas las todas las metodologías tienen unos sesgos esos sesgos son sesgos regionales son sesgos científicos son sesgos lingüísticos y son sesgos sesgos personales incluso lo cual le da un carácter de subjetividad a esas sentencias de búsqueda y queremos que sea lo más objetivo posible entonces para eso vamos a utilizar la sabiduría de las poblaciones de los números ustedes saben que ya cuando tenemos muchísimas personas generando opiniones nos aproximamos a lo que podemos considerar la verdad esto es meramente estadístico y entonces se generó una base de datos de investigación para mapear esos ODS basados en los aportes de la comunidad o sea cada uno de nosotros puede aportar para identificar cómo aportan los objetivos y poder empezar a depurar muchísimo mejor la información que se genera entonces este es el enlace esto es el RELEX SDG Resource Center esta bolita de colores significa cada uno de los colores de los objetivos de desarrollo sostenible esta es la dirección la URL a la cual ustedes pueden acceder para entrar a este centro de recursos si quieren tómenle un pantallazo en este momento a la presentación aunque ustedes van a tener disponibilidad de tener la presentación por su inscripción les va a llegar un correo y vamos a poder hacer un análisis aquí hay varias publicaciones por ejemplo entonces está esta publicación encontrando formas de SASA un estudio SASA un clúster aleatorizado que controla yo no sé qué yo no sé qué el HIV y usted puede decir este artículo usted como persona usted dice no este artículo debería estar asociado a el objetivo de desarrollo sostenible tal al tal y el tal y de esta forma vamos clasificando nosotros como expertos humanos los artículos diferentes hacia los objetivos de desarrollo sostenible esto para qué porque con esto vamos vamos nosotros aportando a esas etiquetas de objetivos de desarrollo sostenible como expertos que nos van a poder permitir en un futuro generar un modelo de inteligencia artificial que nos identifique los artículos con respecto a esos objetivos de desarrollo sostenible de una forma mucho más precisa y ajustada que lo que tenemos ahora para que no sea un sesgo subjetivo de lo que nosotros hicimos como personas sino que sea mucho más objetivo basado en algoritmia pues ya mucho más sofisticada inteligencia artificial ahora bien como lo tenemos desarrollado hasta la fecha que es lo que estamos trabajando hasta hoy bueno entonces se generaron unos conjuntos de datos unas metodologías para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible esas sentencias de búsqueda se desarrollaron para cada uno de los objetivos donde la pueden ustedes descargar y ver están en Mendeley Data esta es la dirección esta dirección que ustedes ven acá este es el enlace resumido de la dirección en donde ustedes van a poder descargar cada uno de las metodologías para cada uno de los objetivos fíjense que aquí están los 16 objetivos este es el DOI usted lo puede citar puede hacer una citación si usted quiere utilizarlo y tiene la primera versión que como les dije va a ser actualizada ya en pocas semanas saldrá la segunda versión y también va a estar aquí disponible cuando yo hice esta imagen teníamos 14 mil vistas y 2 mil 800 descargas de los archivos recuerden que esto está asociado a un número de un identificador y ese identificador ustedes lo van a poder citar y acá está el texto un pdf de la metodología para cada uno de los objetivos entonces si usted está interesado solamente en el objetivo 16 pues descarga solamente el 16 pero si está interesado en todos pues entonces sencillamente le da descargar a todos así así de sencillo ahora les voy a mostrar que hay en los pdfs entonces hice el ejemplo con el objetivo de desarrollo sostenible 1 que es el fin de la pobreza pero esto es equivalente para los 16 es un documento con varias páginas y en esas páginas lo que tenemos son una sentencia de búsqueda inicial aquí les muestra cuál es el query inicial y se hizo una nube de palabras de conceptos de los artículos que se recuperaron de los textos de los artículos que se recuperaron con ese query inicial a partir de eso se mira cuál es el objetivo de desarrollo sostenible planteado por las naciones unidas y se analizan cuáles de esos términos que están en esta nube de palabras si tienen que ver o no tienen que ver con el objetivo porque captura términos que seguramente no van a estar y se hace un análisis y sobre ese análisis se dice bueno vamos a eliminar algunos términos vamos a cambiar modificar unos editarlos y vamos a añadir otros que no aparecieron de cosas que deberían estar y no están finalmente se tiene como las áreas de investigación sobre las cuales se colecta eso lo van a poder ustedes ver y se genera una nueva sentencia de búsqueda una segunda sentencia de búsqueda con esa ecuación de búsqueda con esa sentencia de búsqueda con esa ecuación se hace otra nueva búsqueda se colectan una serie de artículos van a salir como ustedes vieron en algunos millones de artículos en otros miles de artículos en otros cientos de miles pues que no nos podemos leer que no nos daría la vida entonces sobre esos artículos se hace un muestro evaluatorio y se mira se hace la nube de palabras sobre ese muestro evaluatorio y sobre esa nube de palabras y el muestro evaluatorio que se hace se mira si los términos tienen coherencia con esos objetivos de desarrollo sostenible planteados esta es la metodología con la que se trabajó cada uno de los objetivos de desarrollo esta que les estoy mostrando es solamente fin de la pobreza entonces veamos esta fue la sentencia original de búsqueda esta fue la búsqueda original que se trabajó ustedes tienen acceso en el pdf a esa ecuación original se hizo este análisis de los 10.387 documentos y sobre ese análisis pues se generó esta esta nube de palabras y se analizó sobre los términos entonces fíjense que el tema promueve la erradicación de la pobreza extrema tiene como objetivo reducir la mitad el número a la mitad este es el objetivo tiene como objetivo reducir a la mitad el número de personas que viven en la pobreza este es el objetivo de desarrollo se deben establecer o establecer sistemas de protección social adecuados entonces una cosa es sistemas de protección social que distingan a los diversos segmentos de la población de un país cada persona debe tener los mismos derechos a los recursos económicos tener acceso a servicios básicos a los derechos de tenencia y a la propiedad el control de la propiedad de los recursos naturales la tecnología de los servicios financieros resiliencia de los pobres y de otros para reducir la vulnerabilidad de los acontecimientos relacionados con el clima u otros desastres económicos sociales o ambientales este es el objetivo de desarrollo sostenible uno o sea no aquí no es lo que nosotros pensemos que debería ser no esto fue lo que se planteó en las naciones unidas y estas son las metas específicas que tenemos que cumplir entonces los artículos que colectamos con esa sentencia de búsqueda deben apuntar a esto de acá y entonces se borraron algunos términos por ejemplo se adicionaron otros y se cambiaron por ejemplo este de safety net se cambió por este término que es pur o vulnerable y así se y se justifica por qué y esta es la documentación que se tiene para cada uno de los objetivos entonces de la búsqueda original se analizaron 210 mil documentos el top 10 de los documentos de los que más frecuencia tienen reflejan el tema se tomaron 20 aleatorios y solamente uno refleja el tema esto es con la búsqueda inicial después con la búsqueda nueva se analizaron 10 mil documentos el top 10 del top 20 perdón de los que de los públicos de los términos 16 reflejan el tema y de 20 aleatorios que se tomaron 18 reflejan el tema entonces vean que no es absolutamente perfecto como ustedes lo pudieron intuir pero nos estamos aproximando a una muy buena análisis que nos permite recuperar esa información esta es la versión 1 les recuerdo la versión 2 está por salir ahora ¿cómo se hace esto en Saibal? entonces cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible está disponible en Saibal como les mostré y uno se va a áreas de investigación y en las áreas de investigación están todos como SDG1 recuerden que en inglés es Sustainable Development Goals entonces sobre esto cada uno de ellos yo voy a poder analizarlos en el módulo de overview de benchmark y de tendencias que es un poco lo que ya les he mostrado o lo que les mostré en la parte inicial entonces ¿cómo se ve la contribución de una institución para un ODS en específico? pues primero digito el ODS en el módulo de trends entonces ODS en realidad es SDG en el módulo de tendencias después encuentro la institución en la que está en la que está interesado cada uno de nosotros entonces me voy por ejemplo este es el objetivo de desarrollo sostenible 2 me voy a el módulo de tendencias y en el módulo de tendencias miro las instituciones y aquí aparece el listado de todas las instituciones en el mundo de forma tal que yo puedo filtrar por Europa puedo filtrar por Holanda y puedo filtrar por la universidad de esa universidad mi holandés es pésima así que no voy a tratar ni siquiera de pronunciarlo y allí voy a tener cuántas publicaciones tiene esa universidad sobre este objetivo de desarrollo sostenible entonces esta universidad de hambre cero ha generado 2.162 publicaciones convierto estas publicaciones en un conjunto de publicaciones para analizar y ahora ya lo puedo analizar en Saibal bueno antes de antes de verlo en tiempo real quiero decirles que ustedes pueden retroalimentar estas ecuaciones de búsqueda recuerden lo único que hay que hacer es ir al sitio web y en el sitio web escoger un el objetivo de desarrollo sostenible que ustedes quieran les va a aparecer una lista de artículos para que ustedes la califiquen si debería estar en este y en otros más y con esto vamos aportando a tener una evaluación mucho más objetiva si quieren tomen una imagen de esto pero recuerdo van a tener las diapositivas aquí está el centro de recursos aquí ustedes van a tener otros recursos por ejemplo la documentación de cómo se hicieron para Scopus que es lo mismo que ya les mostré con el código de barras un artículo en donde se explica esto claramente un artículo científico la investigación de Oakland la investigación de Dinamarca la herramienta de feedback entonces van a tener toda la información disponible para poder hacerlo entonces antes de la presentación en vivo todavía tenemos un tiempo quiero mirar algunas de las preguntas y mientras tanto voy a saltar voy a saltar a Saibal y me voy a ir al mundo de tendencias de una vez bueno me preguntaban sobre la tendencia de calidad en educación aquí la van a poder ver esto es para todo el mundo no miren cómo ha sido la tendencia aquí ustedes la pueden ver ya la tendencia de la colaboración la tendencia del impacto fíjense que subió subió a uno en el último año entonces fíjense que entender cómo hemos participado cómo estamos participando ha hecho o sea que nosotros mismos nos demos cuenta que no ha tenido impacto ha hecho que más personas empiecen a publicar en educación como decía Patricia creo entonces el saber que si hay investigación en educación que estamos haciéndola pero que no la estamos visibilizando ha hecho que se visibilice aún más esa investigación esto es parte de las consecuencias que tiene poder entender cómo ha sido la tendencia a la investigación y me preguntaban por el tema del coronavirus en Latinoamérica que eso está aquí en salud muestra para la fecha y 3.914.000 publicaciones miren esto es o sea esto es esta es información tomada hasta el 18 de noviembre de 2020 miren cómo se ve ahora si yo me voy a mirar Latinoamérica en el objetivo 3 para nosotros para nosotros o sea la investigación que se que se realizó en coronavirus pues definitivamente proporcionalmente con el resto del mundo fue muchísima para este tiempo y y estoy seguro que casi todo es de este año podemos verlo de hecho podemos verlo porque podemos irnos al overview y mirar cómo ha sido la proporción de esas publicaciones del objetivo de desarrollo 3 en el tiempo o sea esto no no es solamente plantear la hipótesis sino que la podemos corroborar y miremos cómo ha sido la publicación del objetivo de desarrollo 3 en el tiempo pues muchos de coronavirus claramente bueno aunque esto parece un poco loco pero bien vamos a mirar otras preguntas yo creería que yo creería que podría haber allí algún algún sesguito Elberto se indagó dentro de los propósitos investigativos planteados alguna relación entre el ODS y los países en conflicto no sé cuáles son los países en conflicto y no en realidad sólo se está analizando la publicación de el objetivo de desarrollo sostenible 16 pero esto es lo que usted puede hacer Elberto mire lo que usted puede hacer justamente eso es eso es lo interesante usted se puede ir a las tendencias mirar el objetivo de desarrollo 16 que es el de paz cierto y aquí usted escoger cuáles países quiere ver entonces por ejemplo países en conflicto en conflicto en el mundo ah bueno esto es Latinoamérica vamos a hacerlo para el mundo entonces para el mundo usted puede empezar a escoger los países que usted considera que están en conflicto y mirar si esos países están aportando que están que están aportando entonces por ejemplo Francia Brasil Holanda Federación Rusa Israel está en conflicto Corea del Sur está en conflicto con Corea del Norte Colombia tiene conflicto armado interno Irlanda podríamos algunos pensar que sí Irán por ejemplo en fin y usted puede hacer esa selección para cada uno de los países y mirar cómo se comporta cada uno de los países ahora si quiere el conjunto de todos le va a tocar hacer lo que me tocó hacer a mí y es generar una ecuación de búsqueda a partir de la ecuación de búsqueda en Scopus y sobre esta hacer la hacer la búsqueda permítame yo a ver busco SDG SDG y yo les muestro a ver ya les muestro creo que no están por SDG sino por SDG o DS bueno no va a ser sobre el 16 pero les voy a mostrar sobre el 15 entonces miren esta es la ecuación de búsqueda para el objetivo de desarrollo 15 entonces dice que va a buscar en el título el abstract y palabras clave todas estas palabras clave cierto y las va a filtrar entre 2018 y 2012 por decir algo entonces yo puedo seleccionar esta ecuación de búsqueda verdad y en Scopus esto lo puede ser para cualquier objetivo de desarrollo sostenible me voy a búsqueda avanzada lo que pasa es que esta ecuación de búsqueda creo que tiene un problema vamos a buscar otra o de s las ubicaciones de los archivos estas están mejor tal vez entonces para el caso suyo que me planteaba del 16 esto si lo voy a abrir aquí aquí está la ecuación de búsqueda 16 entonces fíjese que está mucho más fácil de entender acá entonces yo tengo hago la búsqueda con todos los términos cierto y acá le digo que quiero mirar menores al 2021 y mayores al 2014 todas las publicaciones que encuentre que tengan todo eso menores al 21 mayores al 14 y que sean de algunos de estos países entonces usted puede utilizar esta misma sentencia y poner aquí los países que quiera analizar todos los países en conflicto entonces yo lo que hago es copio esta ecuación de búsqueda cierto me voy a la búsqueda avanzada de Scopus y le digo buscar y Scopus me trae los resultados me dice vea son 10.280 para estos que yo escogí pues yo aquí tengo algún análisis mínimo de 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 los documentos por supuesto en Scopus puedo hacer algo de ese análisis de de documentos pero la idea es que yo los seleccione todos y los exporte a Saibal para aquellas instituciones que tienen Saibal y al exportarlos a Saibal pues entonces yo ya puedo hacer ese análisis mucho más sencillo muchísimo más sencillo recuerden que esto es para Latinoamérica y ver cómo ha sido la dinámica de publicaciones las revistas de qué cuartiles yo veo que aquí cuáles son los cuartiles de las revistas cuáles son las áreas entonces aquí tengo las áreas las puedo ver las puedo ver como como les mostré en las slides entonces veo que para el objetivo de desarrollo 16 en Latinoamérica el 34% son de ciencias sociales y si quiero ver dentro de ciencias sociales aquí tengo la distribución dentro de ciencias sociales ¿cierto? pero además de eso yo puedo mirar cuáles son ah bueno y cuáles son las revistas en las que se ha publicado en Latinoamérica además entonces aquí voy a tener miren estas son las revistas en las que se ha publicado sobre este tema de paz ciencia y ciencia saudade y colectiva política criminal revista criminalidad cuadernos de saudade pública dilemas journal of interpersonal violence izquierdas revista brasileña de enfermagem revista brasileña de direito procesual y penal procesual penal texto y contexto enfermagem y entonces aquí vemos en cuáles son incluso las revistas en las que se ha publicado vemos cuáles son los principales autores entonces el que me preguntaba alguien que me preguntaba que quería saber sobre un tema específico con como en donde podía y en causar su publicación mire aquí está Débora Carvalho Malta tiene entre tres publicaciones si usted quiere saber quién es Débora Carvalho pues sencillamente aquí le da un clic y le va a aparecer Débora Carvalho yo la puedo arrastrar y aquí tengo a Débora Carvalho y de Débora Carvalho yo puedo saber qué está en la Universidad Federal de Minas en qué publica etcétera etcétera entonces esto es lo esto es lo interesante de poder hacer estos análisis que usted puede explorar otras cosas adicionales de del análisis ¿no? estamos en el 16 de Paz ¿no? en el 16 de Paz yo puedo mirar cuáles son los temas específicos de investigación entonces veo que son dos mil novecientos setenta y siete temas de investigación en donde el tema en el que más se ha publicado es violencia de la violencia doméstica de mujeres y aquí veo los artículos y después pacificación prisiones etcétera etcétera aquí tengo los dos mil temas de investigación si los quiero ver en esta representación esto es violencia ¿no? fíjense que esto es esto es paz esto es el tema de paz y violencia paz miren como hay gran cantidad de temas de medicina esta bola grandísima es violencia doméstica abuso sexual que está dentro de dentro del área de dentro del área más de más médica que sociales pero pues aquí tenemos otra gran cantidad de temas ¿no? también tenemos tenemos temas en el área agrícola tenemos temas en ciencias de computación o sea los temas de desarrollo de los ODS son temas multidisciplinares no podemos pensar que porque solamente educación solamente se trata el tema de educación miremoslo acá claramente vamos a poder ver cuáles son los temas de investigación que hablan que apuntan el desarrollo del objetivo de desarrollo sostenible 4 y por supuesto mucho es social como lo vemos acá en las en las áreas pero los rojos son de medicina los verdes son de agrícola y ciencias de la tierra y computación incluso de ingenierías entonces fíjense que hay muchos temas de investigación o sea los ODS apuntan a muchos temas de investigación bueno continuemos con las preguntas entonces espero haber respondido su pregunta el verde Nadia hola excelente presentación gracias en relación al idioma el porcentaje de publicaciones en español y el porcentaje de acceso abierto pues miremoslo acá aquí hice una búsqueda en Scopus se acuerda Nadia del 16 entonces me voy a devolver al resultados para este objetivo de desarrollo sostenible en Latinoamérica acceso abierto 4.997 de 5.283 entonces casi el 50% en acceso abierto y me preguntaba sobre el idioma miremos el idioma sobre el idioma pues en inglés 6.000 en español 2.000 en portugués 1.800 y ahí están entonces aquí usted puede hacer su cálculo para cada objetivo de desarrollo sostenible pues las frecuencias van a ser diferentes ¿no? entonces los invito a que los invito a que a que hagan el ejercicio y ustedes mismos van a poder ver ese ese tipo de análisis ahora se me perdieron las preguntas entonces espero nadie haber podido contestar en algo en algo su su pregunta José Manuel la presente información es útil en términos de contexto para saber por dónde están las oportunidades de creación de información sí señor tiene toda la razón José Manuel creo que entendió perfectamente el objetivo de esta charla César Toledo en todos los CDS la relación de publicaciones de Latinoamérica con el resto del mundo es muy distante la problemática está en la falta de financiamiento no en realidad en realidad César cuando usted compara contra todo el mundo cualquier región va a estar muy distante no es porque sea Latinoamérica si usted lo hace con Europa pues seguramente también le van a parecer unos números mucho más pequeños que lo que hay en la suma de todo el mundo es que recuerde que es la suma de todas las publicaciones del mundo contra una región entonces no es solamente porque sea Latinoamérica no es esa hipótesis no es correcta no es por falta de financiamiento ni carencia de investigadores es porque la suma del mundo es mucho más que la suma de cualquier región por cantidad de personas y de publicaciones y porque estamos fraccionando el mundo en un subconjunto Jorge Fernández a través de otros medios se debe transferir estas aportaciones sí señor usted tiene toda la razón difusión de la ciencia esto es un área bien importante de la gestión de la investigación gracias Vanessa Karen nos envía la liga para revisar las grabaciones y les va a llegar la liga por correo buen día el nombre del capacitador Carlos Esteves Heidi lo va a ver en las slides para ingresar esta plataforma es independiente o debo primero ingresar Scopus lo tiene que hacer en realidad desde el recurso de su biblioteca desde su biblioteca en los recursos que tienen informáticos así como encuentra usted Scopus va a poder encontrar Saibal para aquellas instituciones que tienen la suscripción a Saibal pero como no sé qué parte del mundo estamos entonces no les puedo decir ustedes pueden pertenecer a una universidad que tenga Saibal o no eso no yo no lo puedo saber sin conocer de qué institución están pero pues si está en la UNAM si está en el IPN si está en el en el TEC de Monterrey tienen disponibilidad de Saibal las publicaciones de Latinoamérica se han incrementado en los últimos años o han disminuido las publicaciones de Latinoamérica esto no tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible pero les voy a poder mostrar también esto también lo podemos ver en Saibal entonces me voy a ir a aquí está Latinoamérica Latinoamérica y me voy a ir a tendencias para poder contestar su respuesta para poder leer respuesta a su pregunta perdón pero no me parece dice Latinoamérica como tengo que irme a overview y aquí está Latinoamérica entonces en los últimos cinco años ha crecido un 28.3% las publicaciones en Latinoamérica en había teníamos 130.643 en 2015 y hoy tenemos 167.589 a final de 2019 sin contar 2020 entonces espero poder haber contestado su pregunta answer live donde se debe tener usuario registrado para realizar las búsquedas en Saibal pero es el mismo usuario que tiene en Scopus o en ScienceDirect o en Mendeley Jamie si la respuesta es si el mismo de Mendeley de ScienceDirect o de Scopus les funciona igual o de Clinical Key Daniel Eduardo Páez sobre el sobre el tema de ODS no dijo nada más Daniel no le entendí la pregunta esta charla queda grabada si Jamie si muchas gracias Jamie las revistas están interesadas en publicar asuntos sobre Latinoamérica las revistas claro las revistas están interesadas en publicar sobre investigación científica sea latinoamericana congolesa rusa por supuesto Pablo Dávila hola para buscar modelos de sostenibilidad por países de manera estadística puedo usar Saibal o SDG puedo usar Scopus y Saibal si quiere Pablo entre a nuestro canal de Youtube el servir Latinoamérica Norte allí va a encontrar diferentes webinars en donde puede encontrar cómo hacer búsquedas avanzadas para investigación Moisés Garzón ¿existe visibilidad para una investigación independiente o alternativa teniendo en cuenta que no es una investigación oficial? no entiendo no entiendo su pregunta lo que le puedo decir es que si es una investigación que usted quiere publicar sométala a una revista allí la revisan pares y los pares revisores de esa así funciona la ciencia le dirá si es relevante o tienen que hacerle alguna modificación o hacerle algunas mejoras así funciona la ciencia Iván Alberto van a compartir los detalles cómo se realizaron o sacaron los resultados con los diferentes colores los diferentes colores no sé cuáles colores hace referencia Iván si me puede decir si son las cajas de colores o las bolitas de colores o a qué colores y le respondo en esta misma imagen se puede se puede la producción de cada país de Latinoamérica por favor sí pero no lo puedo hacer ahora le puedo mostrar venga les muestro una cosa Denise gracias por recordarlo yo lo que sí les puedo mostrar acá es la colaboración de Latinoamérica que era una pregunta que quedaba por responder yo puedo irme acá a colaboración ir a Latinoamérica y mostrarles cómo es la colaboración de Latinoamérica la colaboración con Latinoamérica bien o entre Latinoamérica entonces fíjense que aquí tenemos un mapa de calor en donde podemos ver la colaboración entre cada uno de los países de Latinoamérica entonces vemos que los países de Latinoamérica que más colaboran son Brasil y Argentina que tienen 7.324 publicaciones en colaboración el siguiente país la siguiente pareja de países que más colaboran son Colombia y Brasil ¿qué? Colombia este gráfico es un poco complejo esto es para ver cuáles son los países que más colaboran pero hay otras formas más fáciles de verlo por ejemplo esta de Ruf ahora sí está más sencillo entonces Argentina y Brasil son los países que más colaboran después Brasil y Colombia son los países que más colaboran Brasil porque es el país con más habitantes es el que más colabora con todo el resto de Latinoamérica como ustedes pueden ver ahí en la gráfica ¿no? entonces 6.000 con Colombia son 6.800 publicaciones con Chile son 6.100 con 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 México Brasil con México son 4.000 con México son 2.900 ah después es Argentina Brasil con con México son 1.700 y tantas a ver México y Brasil México y Brasil 5.913 publicaciones en 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 colaboración por ejemplo entonces de esta forma podemos ver nosotros nosotros esas esas publicaciones en coautoría ¿no? yo puedo aquí ver por citaciones o por impacto entonces podemos ver la pareja la pareja que más impacto eh genera el panorama es distinto eh Chile y Panamá tienen una un índice de 20 Perú y Panamá de 22 Argentina y Panamá bueno que colaboran con Panamá parece que le va muy bien en cuanto a impacto eh y podemos ver aquí otro diagrama que es también bien diciente de cómo se colabora entonces fíjense que eh bueno mucha gente colabora con Panamá dónde está Brasil pero este gráfico está este es el impacto el que el país que más genera impacto en colaboración es Panamá ya lo vimos pero cuando miramos de publicaciones el panorama cambia y entonces Brasil es el que más colaboración tiene más publicaciones en colaboración tiene con todos los países vemos que el más gordito el más gordito es Brasil con Argentina y el siguiente más gordito es Brasil con Colombia y este es Brasil con Chile Brasil con México y se van poniendo cada vez más flaquitas las colaboraciones entonces esto es un poco el análisis que se puede hacer de colaboración entre Latinoamérica me traje el chat voy a traer las preguntas y respuestas ya casi nos quedan 10 minutos listo entiendo que sí muchas gracias por las indicaciones bueno ¿cómo podemos publicar de modo que acepten las publicaciones regionales que acepten que acepten publicaciones regionales no es que usted lo único que tiene que tener es una investigación de calidad Omar sus investigaciones de calidad se la publican en cualquier revista regionales o no regionales revisen los invito a que entren a nuestro canal de YouTube Latinoamérica busquen el Sevier Latinoamérica Norte y ahí está cómo publicar Omar Germán López sugiero que se ubique Colombia para mirar participación bueno ya les mostré Germán creo que creo que no hay más preguntas y entonces pues con esto les doy muchísimas gracias por su atención por las preguntas que hicieron espero haber podido resolver muchas de las dudas que tenían sobre todo con respecto a la metodología recuerden que se estarán comunicando con ustedes por correo en los próximos días para indicarles cómo obtener tanto los slides como la grabación del video de esta presentación muchísimas gracias de nuevo que tengan un feliz día una feliz semana muchas gracias y si quieren en el chat saluden desde qué país desde qué ciudad están antes de que nos vayamos para en el chat no sé si está abierto el chat si no está abierto el chat entonces en las preguntas pueden poner en qué país están muchas gracias gracias